El desafío evolutivo de hoy es que te conectes con tu niño o con tu niña, que recuerdes aquellas cosas que te gustaba hacer de chico o chica y que las hagas, que elijas alguna, que vayas a patinar, que te pongas a pintar, que juegues con bloques, algo de lo que te gustaba hacer cuando eras niño. Es solo por hoy, ¿te animás?